¡Bravo mi orgullo decirle que esclavo y que aterra piensa! ¡De la cárcel de la fe! ¡Y de todos los castigos que has ganado! ¡La banda que vence! ¡La banda que vence! ¡El amor de tu alma, el calor! ¡La historia que escribimos hoy! ¡La historia que viven! ¡La banda que vence! ¡La banda que vence! ¡Un automóvil de cierto! ¡La bandera que vence! ¡La banda que vence! ¡La banda que vence! ¡Y de todos los castigos que vence! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga!